Música Un hombre temerón de que mancha pensaba A que se la se consuelo sobre mi acuatía Na y por huir tu maniquita cereza de que te adivine Un hombre temerón de que mancha pensaba A que se la se consuelo sobre mi acuatía Na y por huir tu maniquita cereza de que te adivine Un hombre temerón de que mancha pensaba Música 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 Escuche señores míos, escuche le contaré Música 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 Ayúdame esta cama, para mí hoy que para mí vos, que es a la indella de llavos, y en mi no voy a ir pues, tú para mí ya lloré, ojo vas a ñangerea, a ser a mí me cuesta, todos los dañan en mi bien. Música 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 Campeón Música Olé, Juventud, compañeros Música 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 ¡Vale! ¡Para larga, compañeros, presidentes! ¡No negáis! ¡Adelante, juventud! ¡Oleos, compañeros! ¡Campeón de la ciudad! ¡Vale! 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 ¡Vale!